Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo llegué justo en este momento en un lugar muy especial y es casi el lugar de mi infancia. No tanto, pero casi. Estamos en Harvest Hill y hay mucho viento porque estamos en el mar del norte. Aquí ustedes pueden ver el aeropuerto y voy a volar, no yo personalmente, pero con un avión. Yo voy a la isla donde crecí y voy a mostrar la isla Vangerhogue a ustedes. Como ustedes pueden ver hace frío. Lo interesante es que la isla es solo 10 kilómetros de Alemania. Entonces, bueno, todavía es Alemania. Y el vuelo solo dura 5 minutos y el avión es chiquitito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La isla suele parecer aún más hermosa desde arriba. En el vuelo tuve suerte de con el tiempo, pero por desgracia, pronto cambió. El tiempo en la costa suele ser muy cambiante. Mi hermana me recogió en el aeropuerto. Ya no vive en la isla, pero estaba allí de vacaciones. Tomamos un café juntas y luego me fui a casa de mi padre. ¡Verdad! ¡Es blámbara! ¡Es blámbara! ¡Es blámbara! ¡Isla huele tan asante! ¡Es blámbara! ¡Está bien! ¡Sosola hay más difícil! ¡Wámbara! ¿Tienes bien? ¿Cómo puedes ir? ¡Hola amigos! ¡Por fin estoy en la casa de mi papá! Y después de lluvia, ahora el tiempo está mucho, mucho, mucho mejor. Tenemos 22 grados en el norte de Alemania, cerca del mar. Normalmente no hace tanto calor. y a mi padre tiene esta casa que es hermoso gigante al lado del mar detrás de este cerito no sé cómo se llama eso duna después detrás de ese duna está el mar y vamos al mar también en un rato más ahora es a las dos y media y creo que yo voy a dormir en el sol un rato porque estoy muy muy cansada tengo jet lag todavía mi cuerpo está en el tiempo de chile y no tiempo de alemania miren este este bote con eso hicimos unos viajes cuando era niña el bote estaba en el mar y visitamos otras islas y si en estos días el color estaba muy bien muy nuevo ahora no tanto que triste pero igual que rico tener el bote en el jardín y sí creo que voy a buscarme una manta y quedar en el sol un rato ay qué rico qué hermoso estar de vuelto solo tengo 22 horas aquí en la isla y ahora voy a hacer un paseo ah yo olvidé una cosa pero voy a hacer voy a hacer un paseo al mar sin zapatos obviamente porque es justo al otro lado y tengo que buscar otra batería para este cámara ahora sí estoy saliendo sin zapatos porque vamos a la playa y es justo al otro lado de esta duna afuera hace 22 grados el mar tiene 19 entonces no está tan caliente pero estamos en el norte de la alemania y aquí nunca es tan caliente ah subimos aquí está el mar y aquí está la casa de mi papá yo quiero cantar tengo que caminar con mucho cuidado porque el piso está de madera llegamos al mar ustedes probablemente no pueden oír nada nada porque hay mucho viento y es normal aquí tener tanto viento por eso estoy por esa manera también sí y también el mar no está tan bonito como en chile pero es porque tenemos playas de arena y no de manera piedras o rocas no 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 sí no Ahora estoy acostumbrada al mar de Chile, pero no, es como una piscina. Yo me hice una cama aquí en el jardín y es tan cómodo. Creo que yo quiero dormir aquí en la noche. Pero no puedo porque a veces hay mucha lluvia y eso sería muy incómodo. Pero yo dormí un rato porque todavía tengo jet lag. Chile y Alemania tienen 6 horas en diferencia a hora, diferencia de hora a hora y estoy sintiendo eso. Tengo que ducharme después del mar porque todavía no me duché. Estoy todavía con el sal en mi piel y todo. Y después, no sé, creo que voy a hacer otro paseo. Pero quizás voy a quedarme un rato más aquí. Un ratito. Estoy de vuelta en la playa para ver el atardecer. Yo encontré a mi hermana de nuevo y estábamos arriba aquí. Tomamos una cervecita con un amigo de ella. Y es muy, muy hermoso estar con la familia. Y sí, yo sé que estoy diciendo siempre que es hermoso. Pero sí, a veces la Alemania es hermosa también. Uff. Hace mucho frío, hace mucho frío. ¡Suscríbete al canal! El próximo día y estoy saliendo de mi casa. Estoy en camino al pueblo para comprar algo en el supermercado y después a las 10 y media mi avioneta va de nuevo y voy a salir. Esta isla después de 22 horas, pero quería mostrar a ustedes el camino que estoy caminando, que es un camino muy chico dentro de las dunas. Lo que hasta ahora no dije es que en esta isla, esta isla es tan pequeña, solo tiene 10 kilómetros a un kilómetro más o menos, no hay autos. No es permitido tener autos o algo con un motor. Entonces, todas las personas tienen que moverse en bici o a pie. Y por eso estoy caminando con mi equipaje, con mi mochila que está aquí al pueblo. Y la casa de mi padre está con cerca de 2 o 3 kilómetros de distancia al pueblo. Y sí, eso quería mostrar a ustedes. Estoy un poco triste de salir de nuevo, solo después de una noche, pero nada que hacer. Mi tiempo aquí en Alemania está muy corto. Y tengo muchas, muchas más cosas de hacer. Ya, nos vemos en el pueblo. No sé, creo que en Chile no existen esas sillas del bar y es tan rico el tiempo, no quiero salir, pero tengo que volver al sur de Alemania y tengo muchas estaciones mientras, o mientras. Disfruten la vista. No voy a volver pronto. No voy a volver pronto. No voy a volver pronto. Gracias por ver mis videos. Nos vemos el viernes.